Entendemos que la meta de todos los vendedores y del equipo de ventas y de la empresa en general es vender, ¿no? Pero igual hay una delgada línea entre otorgar la información necesaria y prácticamente convertirse en un spam, ¿no? Estar detrás del cliente. Sí hay que dar un seguimiento al cliente, claro. De hecho, en otros podcasts hemos hablado del seguimiento de clientes. Pero igual hay un punto en el que puede ser invasivo y creo que depende de tus experiencias conviviendo con otros clientes es importante definir un punto en el que, ok, creo que hasta aquí le paramos y pues atender al siguiente, ¿no? Pues tampoco un cliente, perdón, un vendedor no se deja vencer por los negocios perdidos. ¿A qué vamos con esto? Muy de la mano, creo yo, ligado con el optimismo.